amigos en este vídeo les voy a explicar cómo configurar el reloj esquemate 1796 este modelo es acuático 30 metros correa de poliuretano este material parece plástico parece acero creo si es acero este material la caja es acero es acero es acero inoxidable de la caja tiene lo que es light luz led para la noche tiene fecha completa vamos a revisar qué cositas trae cronómetro alarma solo trae esas cositas nada más fecha completa cronómetro y alarma vamos a ver cuántas alarmas trae trae una alarma además este modelo este modelo es bastante pequeño pensaba que era un poquito más grande pero es modelo pequeño este es un modelo unisec para hombre y para mujer para la configuración vamos directo al verano le vamos con este botón ya si este botón mode esta es la fecha principal la pantalla principal para configurar a ver como es y ya bien gente estamos acá en la pantalla principal no parpadear a ver ahí está ahí estamos cuando está en la pantalla principal presionamos mode cuando nos salga así parpadeando en la fecha perdón en la pantalla principal ahí está para configurar ya con este botón presionamos y reseteamos en lo que es el secundario miren en este botón mode corremos al otro lado ah perdón con el botón de arriba corremos al otro lado miren y con el botón mode con el botón perdón con el botón start vamos a avanzar y poner que son las 10 4 a 5 y ahí está el pm vamos a poner el 10 de la mañana y serían 24 horas tiene que chequear que diga AM voy a ponerle a las 15 con este botón de arriba Reset, vamos a correr al otro lado Con botón Start Vamos a avanzar Diecin... Diecisiete Vamos a ponerlo, listo Con botón de arriba Reset, corremos A la fecha Estamos once Noviembre, vamos a hacer Con el botón Start, avanzamos Se pone de once Listo, con el botón Reset, corremos al otro lado Batamos veintinueve, con el botón Start avanzamos Veintisiete, veintisiete Veintinueve Con el botón Con el botón de acá Reset Presionamos Es para la semana, amigos Se dice que toma viernes, ¿no? Presionamos el botón Start Y... Ahí sería domingo, lunes Martes, miércoles Jueves Viernes Friday Listo Presionamos el botón YK Botón... Ah, perdón, el botón de arriba Dilece Muy bien El botón Reset Una vez que tenga configurado Todavía aparecemos Mode Corremos al otro lado A ver en qué más Pracemos Mode Nos vamos al cronómetro Por el cronómetro Presionamos Start Avanza Presionamos Start Pones en Pause Presionas Avanza Para Resetear Pones en Pause Con Reset Reseteas Con... Botón Mode Nos vamos a lo que es la Alarma A ver... Alarma Acá la Alarma Para la Alarma Presionamos el botón Reset Vamos a ponerlo al 5 de la mañana Con el botón de acá Start Avanzamos 3, 5 y 5 Vamos a ponerlo Con el botón de arriba Reset Corremos al otro lado Con este botón de Start Avanzamos 5 Listo Presionamos Reset Deja de parpadear Quiero ver si esta Alarma Si puede desactivar Y desactivar Este Este es por la luz Ah, con este botón Creo que puede desactivar Miren Con este botón de Start Si Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está activado Creo que cuando está ahí Es activado Creo, miren Ahí está Sí, sí, sí Ahí está Cuando está así Está desactivado Cuando está ahí Está activado Auto Ahí sigue activado Porque si se desactiva No tiene que marcar Ni una La campanita, miren Ahí está activado Todavía Ahí Está desactivado Vamos a dejarlo desactivado Listo Vamos a probarnos Ahí está, miren Como les dije Este es modelo En mi seco Puede ser para niño También Para hombre Para mujer, miren Está bacán Modelito Bueno amigos Espero que el video Les haya servido de ayuda Nos vemos En un próximo tutorial Bien ¡Gracias! Bien! Gracias por ver el video